En la muni en acción de esta semana, hicimos un completo resumen de las obras más importantes que nuestro municipio está realizando para seguir mejorando la calidad de vida de cada uno de los antofagastinos. Obras largamente anheladas por cada uno de los vecinos, quienes ya ven sus frutos producto del trabajo constante que nuestro municipio ha dispuesto para ello. Parque Croacia, Parque Gran Avenida, Proyecto Integral Arturo Pérez Canto, Recuperación del Vertedero de la Chimba y el nuevo Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos y Asimilables Chaqueta Blanca. Proyectos de gran relevancia para todos y cada uno de nosotros que permitirán cambiar el rostro, el alma y el corazón a nuestra querida ciudad. Bienvenidos a la muni en acción de esta semana. 30 años tuvieron que pasar para que finalmente miles de familias antofagastinas pudieran disfrutar de un nuevo espacio de recreación y áreas verdes. En cerca de 4 hectáreas en el nuevo Parque Croacia, fueron más de 750 millones de pesos aportados por nuestro municipio y que han cambiado radicalmente el rostro de este importante sector de nuestra ciudad. Uno de los lineamientos que se fijó con mucha fuerza en ese momento fue recuperar los espacios públicos emblemáticos de nuestra ciudad que por largo tiempo habían estado en un estado de abandono importante. Los croatas llegaron a Antofagasta cuando nacía la ciudad y cuando todo lo que estaban allí la levantaban desde sus raíces. Eso también simboliza cómo los inmigrantes croatas se incorporaron en la ciudad y en la región y también formaron parte de su desarrollo y de su bienestar. En la etapa inaugurada, se trabajó en la mejora de las graderías, espacio utilizado principalmente para actividades culturales como el Festival de Teatro Psicosur. Se habilitó una gran superficie de pasto natural cercano a los 3.500 metros cuadrados para posibilitar que este espacio genere condiciones necesarias para el uso deportivo, recreativo y cultural. Además, se consolidaron los accesos a través de la incorporación de suelos de hormigón, los que facilitarán la transitabilidad de los peatones. Respecto a la segunda etapa, se habilitará una importante superficie de pasto natural en donde se instalarán máquinas de ejercicio y de calistenia, área que estará dotada de modernos sistemas de sombreaderos. Asimismo, se pavimentarán dos accesos vehiculares y se dispondrá de un gran sector de juegos infantiles, con más de 1.800 metros cuadrados de arena para que los niños y niñas puedan disfrutar en forma segura. Está muy bien porque aquí pueden jugar más niños, pueden jugar personas. El incentivar a que crear la conciencia para que veamos que este es un lugar para todos y que todos lo pueden usar, que podamos todos estar aquí y compartir con nuestras familias. Estamos todos aprovechando, es para niños y para adultos. Esta obra me encantó. Ojalá que todos tengamos la responsabilidad de preservar este recinto para generaciones futuras y que esto sea un centro de reunión de todas las artes antofagastinas. ¡Antofagasta me gusta! En un segundo pulmón verde para nuestra ciudad, se convertirá el Parque Gran Avenida, en sus 110.000 metros cuadrados, emblemático sector que se encontraba en un notable estado de deterioro y que se ubica en la avenida Radomino Tomich, entre Nicolás Tirado y San Francisco. Bueno, las obras en este minuto se están trabajando todavía en obra gruesa. Fundamentalmente, en esta etapa se concentran todo lo que son las obras civiles fuertes. La verdad es que confiados, digamos, en que vamos a tener muy buen resultado, puesto que este Parque Gran Avenida es fundamentalmente un nuevo pulmón verde o un nuevo gran pulmón verde de la ciudad de Antofagasta, que va a venir a incentivar también todo lo que es la actividad física, familiar, cultural, recreativa del sector norte de Antofagasta. Este proyecto se levanta en un sector vulnerable y permitirá que las familias antofagastinas, sobre todos los niños que viven en este entorno, puedan recrearse sanamente y así mejorar su calidad de vida. Excelente, porque las autoridades son las que tienen poder de decisión y agradecidas de que se preocupen de nosotros, que tenemos más de 40 años viviendo en el sector y que se vaya materializando algo como un parque, imagínense. Es bueno, porque estos espacios se perdían, eran basurales, y ¿por qué no aprovecharlos? Para la tercera etapa, el principal objetivo es aumentar la cobertura vegetal del sector, donde se habilitarán cerca de 50.000 metros cuadrados de áreas verdes. Con un moderno mobiliario urbano, zonas de juegos infantiles, cancha de skate y de bicicletas, así como también una ciclovía. Siguen avanzando las obras del proyecto integral Arturo Pérez Canto, el cual viene a recuperar un espacio de más de 10.000 metros cuadrados, sitio que se encontraba abandonado y se había convertido en un foco de delincuencia, basura y contaminación. Esta obra largamente anhelada beneficiará a más de 50.000 vecinos de las Villas Los Olivares, Raúl Silva Enríquez, Cardenal Zamoré, Andrés Abela y Población Vida Nueva. Entregarle al sector norte una gran área verde con un alto estándar, muy bien equipado, que va, evidentemente, a generar mejores condiciones de vida para todos los habitantes del sector norte de la ciudad. Además, se elimina un sitio de heridoso que se prestaba para delincuencia, para la adicción, que sería muy poco fuerte, sobre todo por los niños también, que tienen donde jugar, donde recrearse. No, cambia totalmente, cambia totalmente todo, todo. Está muy lindo, porque cada día estos balazos están preciosos, están cuchas, haciendo muchas cosas hermosas. Esta emblemática iniciativa tiene una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, aprobados por el Consejo Regional, CORE, y considera 5.000 metros cuadrados de edificación que comprende un nuevo cuartel de bomberos equipado con salas multiuso. Así mismo, se edificará un centro comunitario y un parque dotado de sombreaderos, árboles, áreas de actividad física, mirador, luminarias, juegos infantiles, máquinas de ejercicio y aparcamiento de bicicletas, todo ello resguardado por un cierre perimetral. Va a cubrir una necesidad importante, porque va a, obviamente, cubrir las emergencias en un menor tiempo posible, porque la mayor emergencia que tenemos es en el sector norte de Antofagasta. Está muy bueno, porque hay muchos incendios y todo, está muy bien que haya eso en el sector norte. Eso está bueno, güey. Está muy bueno eso que estén haciendo avance así, porque así se acaba la delincuencia aquí y la drogación. Continuamos trabajando aceleradamente en la ejecución del estudio de prefactibilidad del Plan de Remediación y Recuperación del Vertedero de la Chimba, iniciativa con el cual nuestro municipio quiere transformarlo en un gran parque, que por más de medio siglo acumula más de 5 millones de metros cúbicos de basura. Esta iniciativa consiste en el estudio de especialidades, en el que se realiza un completo diagnóstico del clima, flora y fauna, geología, geomerfología y riesgos, hidrología e hidrogeología, geotecnia y prospección. Recordemos que ese predio donde funciona el vertedero tiene más de 70 hectáreas. Por lo tanto, estamos hablando de un parque de gran escala, el gran parque que se merece también Antofagasta. De acuerdo a lo proyectado por nuestro municipio, el sector de la Chimba se convertirá en el mayor pulmón verde de la comuna, levantando un gran parque urbano dividido en paños temáticos como tretención familiar, deporte y un área cívico-cultural. Para nosotros es muy grato saber que se han superado las expectativas. Nosotros lidiamos habitualmente con las quemas, con los olores pestilentes de la basura. Bueno, tenemos artes expectativas porque en realidad es un espacio que faltaba mucho, no solo en el sector norte, sino que en toda la ciudad. Porque igual vemos cuando, sentimos que todo el centro, el sector sur se colapsa cuando hay alguna actividad, algún colegio, tiene un desfile, hay, no sé, un concierto, incluso para el mismo aniversario de la ciudad, faltan espacios donde la gente pueda ir, pueda congregarse, pueda tener un espacio para compartir incluso con los niños. Nosotros contentos, un gran avance, como decían los vecinos por ahí, un sueño hecho realidad. Gracias por la preocupación de esta administración, nosotros totalmente agradecidos, porque lo que se cumplió a un inicio, ahora lo estamos viendo hecho realidad. Y sabemos que este proyecto se va a concretar porque todo lo que se nos ha dicho en este tiempo se ha cumplido. Para los vecinos, el desarrollo paralelo tanto del plan de remediación como de la construcción del nuevo relleno sanitario, demuestra la constante preocupación de nuestro municipio de dar un cierre definitivo al problema que nos aqueja durante 50 años, afectando al medio ambiente y a nuestra salud. Siguen avanzando las obras correspondientes a la etapa de construcción del centro de tratamiento y disposición final de residuos sólidos y asimilables de la comuna de Antofagasta. Está ubicado a 6 kilómetros fuera de la ciudad, al costado norte de la ruta A26, específicamente en la quebrada Chaqueta Blanca. La superficie total donde se emplazará el proyecto corresponde aproximadamente a 112 hectáreas. Un poco esta visita tiene como finalidad reconocer y generar un nivel de conocimiento para los involucrados, para los interesados en este proyecto. Hoy día estamos aproximadamente en un 65% de avances de las obras civiles, de infraestructura, de implementación del proyecto. En definitiva lo que hace es generar un salto tremendo en lo que respecta a la manera de tratar estos residuos sólidos y cómo se ha tratado históricamente en la ciudad. La verdad es que esto supone un salto gigante en el manejo de este nuevo modelo de gestión de residuos sólidos. Es un beneficio enorme para todos los vecinos, inclusive no solamente del sector norte, sino de toda la ciudad. Bueno, para nosotros, usted entenderá, es una alegría inmensa ya que cambiará radicalmente nuestro trabajo. Aparte de eso también, que es un proyecto que no tan solo va en beneficio de nosotros, sino que también de los vecinos y de la ciudad en sí, o sea, de todo. Esta solución definitiva al problema de la basura en nuestra ciudad cuenta con una inversión que supera los 4.000 millones de pesos aportados por el FNDR. Esta obra permitirá que los materiales inorgánicos y orgánicos sean reutilizados, contando para ello con una planta de compostaje y otra de reciclaje, con lo que se logrará reducir significativamente la cantidad de basura que llegue al sector. Por otra parte, incluirá una garita de control para camiones y vehículos livianos que me harán el tonelaje de basura que ingresa al recinto y galpones para la operatividad y limpieza de las máquinas recolectoras. Antofagasta cambia tu bolsa. En febrero daremos inicio a un plan piloto que busca disminuir la entrega de bolsas plásticas por cada compra que realicemos en el comercio. Con esta iniciativa, los supermercados entregarán un máximo de 6 bolsas por cada compra. Todos debemos tomar conciencia del daño que provoca nuestro entorno al uso de bolsas plásticas. Más del 60% terminan en el desierto, en el fondo marino y en calles de nuestra ciudad. Antofagasta cambia tu bolsa. Súmate de corazón a este compromiso de seguir adelante y avanzar por tener una Antofagasta más limpia y sustentable.